¡Strek! ¡Qué mosco te pisco! ¡Strek! ¡Dame un abrazo, picaramáquina del amor! ¡Ay, iré a la teñora de Shrek! ¿Qué? ¿No hay un besito para el porcel? ¡Strek! ¡Qué mosco te pisco! ¡Strek! ¡Dame un abrazo, picaramáquina del amor! ¡Ay, iré a la teñora de Shrek! ¿Qué? ¿No hay un besito para el porcel?